Amigos, miren, aquí vamos a ver otra casa, de las más adornadas aquí en Chicago. Está aquí al norte de la ciudad de Chicago. Hace un momento estábamos en la de Inglewood, pero ahorita estamos casi en el centro de Chicago. Esta es una de las bonitas casas que tenemos en Estados Unidos. ¿No sacó fotos de nosotros? Sí, yo también. ¿Por qué me gusta acá? Está transmitiendo en YouTube, flaca. Aquí tenemos el frente de la casa. El centro está allá. No te mueves. ¿Cuántos reinos da? Sí. No, 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 no. Gracias por ver el video.